Pues los estrategas de mercadotecnia política, el gobernador Miguel Márquez, están logrando su objetivo, que se hable de él, a veces no en muy buenos términos, la campaña, pre-campaña o cualquier cosa que se le parezca que está haciendo Márquez para posicionar su nombre y ha recibido críticas de políticos como el dirigente del PRD en Guanajuato, Baltzar Zamudio, el senador Miguel Ángel Chico, pero también de especialistas, esto sobre todo en torno al video difundido después, poco después de la visita del Papa donde el gobernador Márquez le entrega una carta a nombre de todos los guanajuatenses, de acuerdo a lo que él mismo dijo. Mi compañero Sergio Martínez tuvo la oportunidad de conversar con académicos e investigadores que estuvieron aquí el fin de semana en Guanajuato, en Libero. Bueno, pues les preguntamos opinión sobre estos actos del gobernador Miguel Márquez. Sergio, gracias. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias a ti, Arnaldo. Platícame, ¿con quién hablaste? Bueno, platicamos con Carlos Maciel, un especialista en temas bíblicos, durante la conferencia que dio junto con la maestra Carmen Obregón, ambos académicos de la Universidad Iberoamericana, ofreció una conferencia sobre la visita del Papa, del Papa Francisco, un análisis sobre sus implicaciones, un balance, ¿no?, sobre qué dejó la visita del Papa. Al maestro Carlos Maciel, licenciado en ciencias bíblicas en Roma, se le preguntó sobre este uso político de algunos gobernadores de la visita de Francisco, Francisco, se le preguntó por el video de... ¿Lo conocía el video de Márquez en redes sociales? ¿Ya lo había visto? No lo conocía el video, pero él se refirió a un... a una nota que viene un periódico. Carlos Maciel dice que vio en un periódico la imagen del gobernador Miguel Márquez saludando al Papa con una cabeza que decía, cumplí. Y también hacía referencia al gobernador de Michoacán. Y Maciel dijo que era inaceptable este uso político de la visita del Papa. Lo tienes grabado, ¿verdad? Sí. Vamos a ver lo que dijo Carlos Maciel, especialista en temas bíblicos. Yo creo que intentos de capitalizar la visita y convertirla en botín político, pues hubo de parte de este gobernador, también del de Michoacán, que hasta gastó mucho dinero en poner un promocional en el Super Bowl, estando en un estado como Michoacán, con tantas carencias de infraestructura. Entonces me parece que son excesos del poder, que los ciudadanos tenemos que exigir rendición de cuentas de esos excesos. Y yo creo que también, pues como vivimos en una república, en un país laico, pues no se puede tan sencillamente decir que habla a nombre de todos los guanajuatenses, con todo y que el estado tenga altos índices de pertenencia a la iglesia católica, pero hay unos guanajuatenses que también son ciudadanos de pleno derecho y que creo que finalmente no se reconocen dentro de la iglesia católica. Entonces creo que no puede haber, ni en este momento de entusiasmo, una especie de postura oficial del gobierno en relación a la fe. Bueno, pues más claro ni el agua. O sea, Márquez no tiene por qué hablar a nombre de todos los guanajuatenses desde su fe y menos representarnos. Bueno, está electo por el voto, pero no para hacer este tipo de acciones. Digo, hay un estado laico, ¿no? Sí, y se refería a Maciel, bueno, platicábamos, le explicábamos en qué había consistido el video y él hace referencia en el audio a que no había por qué hablar en nombre de los guanajuatenses, cuando muchos de ellos no se sienten dentro de la iglesia católica. Hay diversidad de culto religioso en el estado y Maciel hacía referencia a que era indebido y sobre todo hacerlo con recursos del estado. Menciona Maciel en el audio que este uso de los recursos públicos para promocionarse con el papa era una cuestión que los cienos deberían de reclamar, de pedir cuentos. Vemos tu segunda pregunta. De repente vemos que se abandona la afición tan papista que se veía en nuestra iglesia mexicana de citar al papa a tiempo y a destiempo. Y yo he visto con atención que a este se le cita mucho menos por parte de quienes conducen la iglesia que como se citaba al anterior. Entre nosotros en México el ejemplo mayor quizás de esta silenciosa y soterrada oposición a Francisco sea el desdén. Bueno, aquí ya más bien era la charla que ofreció al público de Olivero, ¿no? Sí, porque también ya durante la conferencia se refirió, bueno, había muchas, se refirió a las críticas que recibió el papa en algunos medios por ciertas omisiones, ¿no? No hablar de los 43 de Ayotzinapa, no hablar de la pederastia, por ejemplo. Sin embargo, Maciel decía que en México se iba a una circunstancia muy difícil para el papa, que la jerarquía católica, los obispos mexicanos siempre se han mostrado reacios al mensaje de Francisco, a las reformas de Francisco, ¿no? De abrir, por ejemplo, ser más transparentes en la iglesia, de cuestionar este tipo de actos, ¿no? De corrupción o de pederastia al interior de la iglesia y sobre todo la postura a favor de los pobres o a favor de la justicia que dice Maciel que los obispos mexicanos no han adoptado por parte de Francisco, ¿no? Hace mención a la beatificación de Oscar Romero, del monseñor que fue asesinado en los... Salvador. En el Salvador a principios de los 80, si no recuerdo mal, que fue asesinado por, al parecer, por el gobierno de El Salvador. Entonces, años, hace pocos años, Francisco lo beatifica en El Salvador. Esto no le gusta a la jerarquía mexicana. Y no le gustó, Maciel señaló que esto no le gustó para nada a los obispos mexicanos. Ni a los latinoamericanos en general. Que nada más se presentó Raúl Vera. Muy bien. Sergio, gracias por la información, por el reporte y por haber cubierto este importante foro en la Universidad Iberoamericana. Sí, fue en la Universidad Iberoamericana, fue un evento sobre la visita del Papa. El jueves pasado estemos por ahí. Muy bien. Vamos a terminar con esto la información el día de hoy. Vamos a la mesa de zona de juego.